Música Saludos, nos encontramos hoy aquí en el Centro de Convenciones de Cabo Rojo Ramón Emeterio Betances celebrando nuestra Feria de Servicios a los Veteranos de Puerto Rico. Noviembre es el mes donde se celebra el mes del veterano, el día 11 de noviembre específicamente, pero decidimos realizarlo el 18 para que todos los veteranos del área oeste y suroeste de Puerto Rico pudieran recibir los servicios de orientación y muchísimos otros que se han unido a este esfuerzo de apoyar y darle el reconocimiento tan importante y necesario a los héroes que pusieron su vida en riesgo por la libertad de nuestra nación. Música Música